Música Agradezco mucho al gobierno, a la alcaldía municipal porque junto con COSUDE y el nuevo oficio han hecho esta batería sanitaria que viene a beneficiar no solamente a los niños de preescolar sino también la primaria, la secundaria a distancia que viene a beneficiar a los niños, a los alumnos y a los maestros también, viene a darle condiciones, verdad, de mejores condiciones que, verdad, modernos un proyecto moderno que han venido a hacer aquí, los del COSUDE, los del FICE Música y el agua para que nos mantengamos más saludables El gobierno nos ha dado estos inodoros y estos para hacer nuestras necesidades Estamos muy agradecidos con el gobierno, el FICE y la alcaldía por traernos este complemento a nuestro bonito colegio ya que este es de suma importancia para todo el estudiantado, los maestros Música Y ahora es mejor porque ya uno ya no tiene que andar en las letrinas ¿Lo van a estudiar en los FICE? Sí ¿Cómo van a estudiar? ¿Manteniéndolo? Manteniéndolo limpio, no yendo cuando no hay agua y no manchándolo Bueno, estamos muy agradecidos con el comandante Daniel Ortega Saavedra, la compañera Rosario Murillo ya que es un gran logro esto de los baños que los han traído aquí al sitio histórico Pancasán ya que antes no existían aquí Esos sueños que nuestro gobierno y la compañera Rosario Murillo están desarrollando en nuestro municipio de Matiguaz como son los proyectos sociales, tanto educación, salud, medio ambiente, caminos, calles para el pueblo esos programas de nuestro gobierno, Jusura Cero, Plantecho para nuestro municipio ¡Gracias! ¡Gracias!